Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver el tema de funciones. Y para dar una introducción al tema, pues les tengo una pregunta. ¿Alguna vez han visitado una fábrica? Si su respuesta es yes, pues qué bueno. Y si su respuesta es no, pues estoy seguro que al menos sabes qué se hace en una fábrica. Y si no es así, pues no sé en qué burbuja estás viviendo, la verdad, o en qué cueva te escondes. Pero tranquilo, para eso estoy yo, para aclararte las dudas que puedas tener sobre este tema, claro, ¿no? Entonces, en una fábrica lo que hacen es transformar la materia prima, es decir, los insumos, en determinados productos. Por ejemplo, para fabricar este plumón se necesitó de plástico, tintes y otras cosas más, ¿no? Yo no fabrico plumones, así que no sé todo. Así que para darte una noción de lo que es una función, se podría decir que una función es como una fábrica donde los insumos, en este caso los valores de x o de la variable independiente que tú le pongas, se transforman en un determinado producto, en este caso el valor de y o de la variable dependiente. Obviamente esto es sólo para darte una idea general de lo que es una función, porque una función no es una fábrica literalmente. Si estás en un examen y te preguntan qué es una función y tú pones una fábrica, si soy yo el profesor, yo te bota patadas. No, mentira, pero esta introducción sólo es para que tengas una idea de lo que es, ¿está bien? Entonces, vamos ahora sí, ¿qué es una función? La función es una relación entre dos conjuntos, en este caso el conjunto de partida y el conjunto de llegada. Obviamente el conjunto de partida es donde partimos y el conjunto de llegada es donde llegamos. Entonces, acá tenemos dos conjuntos, en este caso el conjunto A y el conjunto B. Los elementos de A son 1, 2, 3 y los elementos de B son 2, 4, 6, 8 y 10. Ahora, vamos a decir que nuestro conjunto de partida es el conjunto A y el conjunto de llegada es el conjunto B. ¿Qué pasa si relacionamos, a ver, el 1 con el 2, el 2 con el 4 y el 3 con el 6? ¿Qué relación podemos ver entre cada par de elementos? Si te das cuenta, este elemento de acá del conjunto B es el doble del elemento de A. Por ejemplo, acá el 4 es el doble de 2 y el 6 es el doble de 3, ¿verdad? Ah, y entonces, ¿qué pasa si nosotros representamos con un X a los elementos de A y F de X al elemento del conjunto B? También se le suele llamar Y, pero en este caso yo prefiero llamarle F de X. Entonces, decimos nosotros que el elemento del conjunto B, F de X, será igual al doble de los elementos del conjunto A, ¿verdad? En este caso X. Entonces sería F de X es igual al doble de X. Muy bien. Ahora, como habíamos dicho al inicio, el conjunto A era nuestro conjunto de partida, ¿verdad? Pero también se le puede llamar de otra forma. Se le puede llamar dominio. Y al conjunto B también se le puede llamar codominio o contradominio. Sabiendo esto, podemos representar también a una función de esta forma. Decimos que F es una función de A en B o también se le dice que F es una función definida en A y con valores en B. Ahora, esto de abajo que ves que A minúscula flechita F de A minúscula es igual a B minúscula, lo que te quiere decir es que si A minúscula es un elemento del dominio, en este caso del conjunto A, entonces la función evaluada en A minúscula te da B minúscula, donde B minúscula es un elemento del codominio, o en este caso el conjunto B, como le hemos llamado. Y bueno, acá tenemos una pequeña nota donde nos dice que la expresión F de X indica el valor de la función asociada al número X. Es decir, en el ejemplo inicial habíamos planteado que F de X era 2X, ¿verdad? Entonces ¿qué pasa si en vez de X le ponemos 1? Entonces lo único que tienes que hacer es, donde hayas visto el X, entonces lo quitas y le pones 1. Por ejemplo acá, tú tenías F de X era 2X, ¿verdad? Entonces en vez de X ahora le vas a poner 1. Entonces sería F de 1 es igual a 2, ya no X, sino 1. Entonces sería 2 por 1 y eso es 2. Y listo. Entonces, por ejemplo, si te piden evaluar la función en 5, entonces pones, ya no X, sino pones F en 5 es igual a 2 por 5 y nada más. Eso es lo único que tienes que hacer cuando te piden evaluar la función en un número dado. Obviamente en este caso solo vamos a ver funciones reales de variable real. Funciones vectoriales o funciones reales de variable vectorial, ya eso lo van a ver en la universidad. Porque que yo sepa, en la uni o en otra universidad no te piden para un examen de admisión funciones vectoriales. Oh sí, ¿no verdad? Ya, pues entonces solo vamos a ver funciones reales. Ya si ustedes quieren más adelante tal vez veremos lo que son las funciones vectoriales. Pero por lo pronto solo vamos a ver funciones reales de variables reales. Ahora, algo que tienes que tener muy en claro es las diferencias entre los términos dominio, rango y codominio. El dominio es el conjunto de partida, o mejor dicho, el conjunto de valores de entrada. El rango es el conjunto de valores de salida de la función. Y el codominio es el conjunto de llegada y se dice que contiene al rango. Pero espera, profesor, no estoy entendiendo muy bien estos términos. Pues mira, vamos al ejemplo inicial. Teníamos el conjunto A, que era nuestro conjunto de partida, el dominio, donde los elementos eran 1, 2 y 3, ¿verdad? Y nuestro conjunto B, que era el codominio, es decir, el conjunto de llegada, donde los elementos eran 2, 4, 6, 8, 10. Y podíamos notar que si relacionábamos los elementos del conjunto A con los del conjunto B, pues nos dábamos cuenta que sobraban 2. Sobraba el 8 y sobraba el 10. ¿Pero por qué? Pues al evaluar 1 en nuestra función nos daba 2, ¿verdad? Al evaluar 2 en nuestra función nos daba 4 y al evaluar 3 nos daba 6. Y 8 y 10, pues no hay elementos del dominio que te den 8 y 10. Entonces, el codominio era todo el conjunto B, pero el rango solo era 2, 4 y 6. Porque los únicos valores de salida de la función eran 2, 4 y 6. Y ya, si no me has entendido hasta ahora qué es dominio, qué es rango, qué es codominio, pues en palabras más sencillas se puede decir que lo que puede entrar a la función se llama dominio. Lo que es posible que salga se llama codominio. Y lo que en realidad sale, eso se llama rango. ¿Está bien? Entonces, acá, lo que era posible que salga era el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. ¿Pero qué en realidad salió? Lo que en realidad salió fue el 2, el 4 y el 6, ¿verdad? Ahí entonces, el rango sería 2, 4 y 6. Y como te das cuenta, el codominio contiene al rango. Porque el codominio eran estos 5 elementos, pero el rango solo son estos 3, ¿verdad? Ahí entonces, sí es verdad que el codominio contiene al rango. Una vez aclarado esto, ahora sí, pasemos a otra observación importante. A los elementos del dominio se le llama preimagen y a los valores que resultan de evaluar esta preimagen en la función se le llama imagen. Veamos un ejemplo, ¿está bien? Si evaluamos 3 en esta función, entonces sería f de 3 es igual a 2 por 3, ¿verdad? Y esto tú sabes que eso es 6, ¿verdad? Entonces, nosotros decimos que la preimagen es 3 y que la imagen es 6. Entonces, si yo te pregunto, si la preimagen es 6, entonces al evaluar esta preimagen en la función, ¿cuál es tu imagen? Ah, ya entonces, lo único que tienes que hacer es poner f. ¿Cuánta valía tu preimagen? 6, ¿verdad? Ah, ya entonces, f en 6 es igual a 2 por 6, ¿verdad? Y esto te da 12. Ah, ya entonces, si la preimagen es 6, la imagen es 12. Y listo, eso nomás es lo que tienes que hacer. Ahora vamos a ver algunos tipos de funciones con los que se suele trabajar. Pero espera, recuerda que no toda relación es función. Se dirá función si a cada valor del conjunto de partida le corresponderá 1 y solo 1 valor en el conjunto de llegada. Entonces, acá tenemos 4 ejemplos. Veamos cuáles son funciones y cuáles no son funciones. Por ejemplo, acá. Podemos notar que a este elemento del conjunto A le corresponde solo 1 valor del conjunto B. Igual a este, igual a este. ¿Pero qué pasa con el 4? Al 4 no le corresponde ninguno. Pero la definición te dice que a cada valor del conjunto A, es decir, a todos los elementos del conjunto A, sí o sí le debe corresponder solo 1 del conjunto B. Pero en este caso al 4 no le corresponde ninguno. Ah, entonces, ¿qué se dice? Se dice que esto no es función. Veamos este otro ejemplo. Tenemos que al 1 le corresponde el menos 1, pero también le corresponde el 1. Al 4 le corresponde el 2 y al 9 le corresponde el 3. Ya bueno, a cada valor le corresponde, espera, ¿qué? Acá le corresponde 2. Y la definición te dice que solo le debe corresponder 1. Ah, entonces esto tampoco es función. Entonces decimos, no, esto no es función. ¿Por qué? Porque al 1 le corresponde 2 y eso no es función. Y para que sea función solo le debe corresponder 1 y solo 1 elemento del conjunto B. Ah, y entonces eso no es función. Veamos este otro ejemplo. A ver, al 2 le corresponde el 1, al 3 le corresponde el 1 y al 4 también le corresponde el 1. ¿Será función? Pues mira, a este le corresponde solo un valor, a este también solo un valor y a este solo un valor. ¿Y a todos les corresponde 1? Pues sí. Ninguno se quedó solo acá, ¿sí o no? Sin correspondencia. Ah, y entonces esto sí es función. Decimos que sí es función. Y por último, en este ejemplo, a ver, al menos 1 le corresponde el 1, al 1 le corresponde el 1, al 2 le corresponde el 4 y al 3 le corresponde el 1. A ver, ¿a cada uno le corresponde 1? Pues sí, solo 1. ¿Y a todos los elementos del conjunto A le corresponde alguien? Pues sí. Ah, ya, entonces esto también es función. Ojo, no importa si en el conjunto de llegada notas un elemento que está solito, no importa. La cosa es que en el conjunto de partida notes que a todos les corresponde alguien y que solo le corresponde 1 y solo un elemento del conjunto B. Por ejemplo, no importa si al menos 1 y al 1 le corresponde el 1. La cosa es que solo estén relacionados con un elemento del conjunto B. Por ejemplo, acá no hemos dicho que no es por qué, porque al 1 le corresponde el menos 1 y también el 1. Ah, entonces no es posible eso. Solo debe relacionarse con 1. ¿Está bien? Bueno, espero que se haya entendido esa parte de qué es función y que no es función. Ahora vamos con los tipos de funciones. Primero veremos la función constante. ¿Pero qué es la función constante? Pues es una función del tipo f de x igual a k, donde k es un número real cualquiera. Fijémonos en que el valor de f de x es siempre k, independientemente del valor de x que le pongamos. Es decir, por ejemplo, si tenemos que nuestra función es f de x igual a 2, ¿qué pasa si evaluamos la función en 5? Entonces f de 5 será 2 también, porque si te das cuenta en la parte derecha, en la parte de acá no ves ningún x, ¿sí o no? Así que aún así reemplaces x mil, x dos mil, x tres millones, no sé, igual va a ser 2. ¿Está bien? Entonces si nosotros queremos representar esta función constante en el plano tendríamos esta gráfica, donde esta línea negra es la función f de x igual a 2 y te das cuenta que para cada valor de x la función va a tomar 2, ¿sí o no? Por ejemplo, para 1 la función te devuelve 2, para 2 te da 2, para 3 te da 2, para menos 1 te da 2, para menos 2 te da 2 y así para cualquier número real siempre te va a dar 2. ¿Por qué? Porque es una función constante, no varía. Entonces las funciones constantes, como ves, cortan al eje vertical en el valor de la constante, en 2 en este caso, ¿no? y son paralelas al eje horizontal, por lo tanto no cortan al eje x en ningún punto. Ahora veremos qué son las funciones lineales. La función que tiene por ecuación general y igual a m por x o f de x igual a m por x, ya sabes que decir y o decir f de x en este caso es lo mismo, y cuya gráfica es una recta que pasa por el origen de coordenadas, se llama función lineal. En las funciones lineales de este tipo, el valor de m que corresponde a un número real, se llama pendiente. La pendiente mide la inclinación de la recta respecto al eje de las abscisas o mejor dicho eje horizontal o también se le dice eje x, ¿está bien? Por ejemplo, si tenemos la función y igual a 2x, entonces ¿cuál sería la pendiente acá? Sería 2, ¿verdad? Y si nosotros tenemos la función y igual a menos 3x, ahí entonces la pendiente ahí es menos 3. Y por último, si tenemos la función y igual a un medio por x, ahí a la pendiente es un medio. Es importante que entiendas que si la pendiente es mayor, entonces la inclinación respecto al eje horizontal, claro, también es mayor. Por ejemplo, nosotros tenemos acá la gráfica de la función y igual a un medio de x, ¿verdad? Y también tenemos la gráfica de la función y igual a 2x. Entonces la pendiente acá es un medio y la pendiente acá es 2. ¿Cuál es mayor? 2 o un medio, 2, ¿sí o no? Entonces te das cuenta que como la pendiente acá es mayor, entonces la inclinación es mayor también, ¿sí o no? Se inclina más. Algo que debes saber de la pendiente es que si la pendiente es positiva, es decir, mayor que 0, entonces la gráfica, es decir, la recta, pasa por el primer y tercer cuadrante. Debes tener en cuenta que en el plano cartesiano hay cuadrantes. Este se llama el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto cuadrante, ¿está bien? Entonces si la pendiente es mayor que 0, pasa por el primer cuadrante y por el tercer cuadrante. Veamos si es cierto. La pendiente acá de esta función es 2, ¿verdad? Ah, y entonces pasa por el primero y por el tercero, sí. Acá la pendiente es un medio, es mayor que 0 también y pasa por el primer cuadrante y por el tercer cuadrante. Ah, y entonces está bien. Ahora, si la pendiente es menor que 0, es decir, negativa, entonces la recta pasa por el segundo y por el cuarto cuadrante. Tenemos acá la gráfica de nuestra función y igual a menos 2x y sí, como ves, la pendiente es menos 2, es negativa y pasa por el segundo y por el cuarto cuadrante. Y finalmente, pues si la pendiente es 0, la recta es horizontal y coincide con el eje de las abscisas. La pendiente es 0 cuando es una función lineal, o sea, de este tipo, entonces obviamente es cuando y es igual a 0, ¿verdad? Entonces es obvio que coincide con el eje de las abscisas, es decir, con el eje x. Ahora, una función especial, por así decirlo, de las funciones lineales es la función identidad, donde se representa de esta forma, f de x igual a x, donde la pendiente es 1 y forma un ángulo de 45 grados con cualquiera de los ejes. Acá tenemos su gráfica. Si te das cuenta, si evalúas la función en 1, pues te da 1. Si evalúas la función en 2, pues te da 2. Si evalúas la función en menos 2, pues te da menos 2. Es decir, si evalúas la función en cualquier número, pues te da ese mismo número, ¿está bien? Eso es lo interesante de esta función identidad. Y bueno, otro dato de la función identidad sería que es el elemento neutro en la composición de funciones, es decir, que cualquier función compuesta con la identidad es ella misma. Pero eso ya veremos en su momento, en el tema de composición de funciones. Ahorita solo recuerda que la función identidad se representa así. f de x igual a x, la pendiente es 1 y forma un ángulo de 45 grados con cualquiera de los ejes, nada más. Ahora vamos con la función afín. La función que tiene como ecuación general y igual a mx más n, donde m y n son números reales, pero n es diferente de 0, y cuya gráfica es una recta que no pasa por el origen, como te das cuenta, no pasa por acá, sino se desvía. Este tipo de funciones se llaman funciones afines. Como en el caso anterior de la función lineal, m es la pendiente. Algo destacable en este tipo de funciones es que el punto de corte de una función afín f de x es igual a mx más n con el eje de ordenadas es el punto 0, n. Por ejemplo, si tenemos acá nuestra función f de x igual a x más 1, usando esta observación que acabamos de ver, entonces podemos concluir que el punto de corte de esta función con el eje de ordenadas, es decir, con el eje vertical, con el eje y, es el punto 0,1, ¿verdad? Porque en este caso n valdría 1. Y veremos si es cierto. A ver, el punto 0,1. Ah, sí, mira, es cierto. Este de acá es el punto de corte de esta función con el eje y. Ah, entonces es cierto. Entonces, como te puedes dar cuenta, la diferencia entre una función afín con una función lineal, es que la función lineal sí pasa por el origen, en cambio, la función afín no pasa por el origen. Puede ir encima, puede ir abajo, pero por el origen de coordenadas no pasa. Yo por ahí no paso. Ahora, otra forma de calcular la pendiente, sea una función lineal o sea una función afín, es cuando te dan dos puntos de la recta. Por ejemplo, acá, mira, te dicen, dados dos puntos x1, y1 y x2, y2, la pendiente de la recta que pasa por esos puntos se calcula como, acá te dos menos y1 entre x2 menos x1. O también lo puedes poner así, y1 menos y2 entre x1 menos x2. Ah, pero ojo, no vayas a hacer esto, no vayas a poner y2 menos y1 arriba y abajo x1 menos x2. No, eso está mal. Eso sí, ya si haces eso, ya te pongo cero, de verdad. Porque eso está malísimo. Tú recuerdas, si empiezas con y2, allá abajo también empiezas con x2. Si arriba empiezas con y1, abajo empiezas con x1. Esto te lo aclaro para que no vayas a confundirte más adelante y hagas esto. Ahora veamos un ejemplo. Acá tenemos dos ejemplos básicos y sencillos en los que puedes calcular la pendiente cuando te dan dos puntos. Acá te dicen, si la recta pasa por los puntos 3,5 y 5,7, la pendiente es... Entonces, como ya te había dicho, pones la pendiente es igual y escoges con qué punto empezar, con este o con este. A ver, primero vamos a hacerlo con esto y luego con esto, ¿está bien? Entonces ponemos primero el y. Recuerda, empiezas con el y. 7 menos y el y de acá. 7 menos 5. Y ahora con el x de acá, ¿recuerda? x es 5 menos y el x de acá, es decir, el 3. Y listo, 7 menos 5 es 2 y 5 menos 3 es 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? Pues 1, ¿sí o no? Y listo, la pendiente de la recta que pasa por los puntos 3,5 y 5,7 es 1. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos empezado con este punto? Ah, ya. Decimos, la pendiente es igual. Entonces, empezamos con la y, recuerda. 5 menos 7 entre 3 menos 5. 5 menos 7, ¿cuánto es? Menos 2, ¿verdad? 3 menos 5, menos 2. Menos 2 entre menos 2, 1. ¿Ves? Te sale igual, ¿verdad? Pero, ¿qué hubiera pasado si hubieras cometido ese error que habíamos visto? Agarramos el y de acá. 7 menos y el otro y, 5. Y, por ejemplo, nos olvidamos que habíamos agarrado este punto primero y agarramos este de acá. Entonces, el x de acá, 3 menos 5. ¿Cuánto es 7 menos 5? 2. 3 menos 5, menos 2. 2 entre menos 2, menos 1. Ah, en este caso, como te das cuenta, varía, ¿sí o no? El signo cambia. Entonces, como te das cuenta, si cometes este error, pues la pendiente te va a salir con un signo diferente. Por eso debes estar bien atento y recordar con qué punto empezaste. Ya sabes, si empiezas con este punto, ah, ya. Pones el y primero acá, de ahí el otro y. De ahí el x de este punto, lo que escogiste, y de ahí el otro x. Y listo, nada más. Ahora pasemos al segundo ejemplo. Si la recta pasa por los puntos menos 8, 13 y 5, menos 2, la pendiente es lo mismo que acá, mira. La pendiente es, vamos a empezar con esto, ¿está bien? Menos 2 menos 13 entre 5 menos menos 8. Recuerda, estar restando menos con menos 8. A ver, ¿esto cuánto es igual? Menos 2 menos 13, tú sabes que eso es menos 15. Signos iguales se suman, por así decirlo, ¿no? De ahí, 5 menos menos 8. Ah, ya. Menos por menos es más. Entonces, te quedaría 5 más 8 y 5 más 8 es 13. Y listo, esta es la pendiente. Menos 15 entre 13. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos empezado con esto? Pues, te aseguro que va a salir igual. Mira, empezamos. 13 menos menos 2. De ahí esto entre menos 8 menos 5. 13 menos menos 2. Menos por menos es más. 13 más 2 es 15, ¿verdad? De ahí, entre menos 8 menos 5, esto es menos 13. Ah, ya. Pero tú sabes que si tienes 15 entre menos 13, esto es igual a decir menos 15 entre 13, ¿sí o no? Es lo mismo. Y como ves, las pendientes son iguales. Ah, ya. Entonces, solo es cuestión de recordar con qué punto empiezas para no equivocarte. Y nada más. Es así de sencillo hallar la pendiente de una recta. Y bueno, chicos, para que no se haga tan largo el video, hasta acá nomás lo vamos a dejar. Hemos visto la definición de función, el dominio, el rango, el codominio, las propiedades, la representación gráfica de las funciones elementales, es decir, de la función constante, lineal, afín y de la función identidad. Y hemos visto cómo calcular la pendiente también. Espero que hayan entendido cada uno de estos términos. Y es así, no olviden darle like, compartir con sus amigos y suscribirse al canal, que saben que me haría de mucha ayuda. Así que chicos, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.